Iglesia Oasis, bendiciones. En este momento vamos a escuchar otra historia de las tantas que hemos descubierto aquí en nuestra Iglesia Oasis. Un miembro más de la familia Oasis que en algún momento de su vida fue impactado por el mensaje que predicamos día tras día aquí en nuestra región. Te invito a que la escuches atentamente y de una vez te doy gracias porque es tu ayuda y colaboración lo que hace posible que vidas como esta sean alcanzadas. Mi nombre es Gladys Sánchez Casiano. Nací en la ciudad de Nueva York pero me creí en Puerto Rico, la isla del encanto. De la Iglesia Oasis me gusta la predicación del pastor Jimmy Siberio, las adoraciones que Clarisa trae en las canciones. Esos momentos me han impactado y yo, wow, es tremendo. Me encanta venir temprano para vivir todas las predicaciones y para vivir todas las adoraciones. Bueno, yo pasé la separación de mi matrimonio, el divorcio. Vine a esta iglesia con una tristeza, un dolor, un llanto. Todas esas cosas feas que uno puede sentir cuando tienes un problema y ves y no metes a Dios en el problema. Todas esas cosas feas que pasé y ya no, ya no. Porque he aprendido a meter a Dios en mi vida y en mi corazón. Y en primer lugar, ahora soy una mujer feliz. No tengo odio, no siento rencor, no siento nada de esas cosas feas. Inclusive, en esa situación que tuve de desaparición y divorcio, tuve el pensamiento de quitarme la vida. Y yo llamé a una persona, ¿verdad? Que Dios me puso un ángel que es el Jimmy Siberio. Le digo Jimmy Siberio, es el pastor. Y yo lo llamé a él y él oró a través del teléfono por mí. Y yo dije, no, Señor, si tú diste la vida y tú la tienes que quitar, ¿no? Yo por una situación que ha pasado. Pero eso es mi pasado. Y yo digo a las personas que están pasando por mi situación de separación y divorcio, que no es el final, no es el final. Es el principio de lo que Dios va a hacer en ti. Y Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Porque de verdad que no siento nada. Mi corazón no siente rencor, no siente, como dije, nada siente mi corazón. Yo estoy libre de todas esas cosas. Dios me sanó, me liberó y me ha hecho una mujer libre. Yo soy diferente. Ya no tengo mi mal genio como lo tenía antes. A veces yo estoy así y digo, Señor, ¿qué me hiciste? Y él me dijo, tú me pediste que te cambiara. Y eso fue lo que yo sentí. Y me siento una mujer plena. Y porque he metido a Dios en primer lugar en mi vida. Yo, este, para mí, no hay, es que Dios es tan bueno. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios todo lo puede. Le demostraría la gratitud a Abasi, viniendo siempre a la iglesia, dando mis diezmos y mis ofrendas. Siendo fiel aquí a la iglesia. Yo soy la mujer más feliz del mundo, porque tengo a Dios en mi corazón y en mi vida. Qué historia tan fascinante y poderosa. Y esto es gracias a tu colaboración. Que semana tras semana nos ayudas y auspicias cada uno de nuestros ministerios. Gracias por ayudar a nuestra iglesia y por ser parte de Oasis, alcanzando una vida a la vez.